Hay una última hora, señoras y señores, una información de última hora acabada de recibir en la producción de Los de Todos, y es que está hospitalizada, amigos televidentes, Noris Díaz, La Taína. La Taína está hospitalizada, ella publicó un video en sus redes sociales con un suero puesto, que en un principio te confesamos que pensamos que son sueros de vitaminas, que mucha gente se pone y eso, pero pudimos confirmar a través de ella misma que nos informó en exclusiva que sí está hospitalizada con un fuerte dolor en una de sus piernas, cerca del nervio siático, un dolor horrible, y posiblemente tengan que operarla. Están evaluando los médicos a ver si solamente con medicamento se puede mejorar o si lamentablemente hay que operar. Así que, pronta recuperación a nuestra amiga Noris Díaz, La Taína, que está hospitalizada hace unos momentos que según publicó un video en sus redes sociales. Pronta recuperación, como bien has dicho.